Oh yeah, oh yeah, oh no, no, oh Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Pasan por ahí dos y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, alright Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Somos Adán y Eva, y estoy listo pa' tomar el castigo Y todo lo prohibido Y las pecados que tú y yo hemos cometido Pasan por ahí dos y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, alright Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Oh no, N-I-C-O Eres bonita, el olor de tu cabello Son cosas que me excitan, y tus panties en el suelo También los besos, parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro, pones el sabor a miel Vamos a hacerlo una noche, la luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi esa foto en Instagram Pues te seguí el resto, ni qué contar La índica, no hay nadie más Que me enamore de verdad La índica, no hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso, me gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera Si mueves esas caderas Y bien pegadito a mí Y sé que Hay muchos pretendientes que tienes pero no los ves Porque solo ves uno y yo siempre lo hace tan bien Las horas son segundas y solo al lado de ti I'm just going with the gut Never had a doubt Felt like this is just a must Put me in perspective I'm the deepest in the cut Everybody tuning in But this is just for us now